hola en este vídeo aprenderás a cómo dibujar un perro pitbull bebé con cuadrícula y si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube esto es arte jared iniciemos hacemos una línea entre la columna de y vamos a empezar a dar forma a la nariz del perro pitbull miren que estamos ocupando la fila 5 ahora vamos a hacer las fosas nasales y finalmente unimos con una línea la parte superior de la nariz ahora vamos a hacer un tramo pequeño por la parte de abajo de la nariz y luego vamos a empezar a dar forma a la boca del perro pitbull hacemos ahora una línea curva en la parte inferior y luego vamos a hacer unas líneas curvas en los costados que darán forma al hocico del perro pitbull miren cómo estamos empalmando esas líneas curvas lo mismo hacemos del lado izquierdo hacemos una línea que baja desde la fila 6 y luego sube y empalma con esas primeras líneas que habíamos hecho de la boca del perro pitbull finalmente hacemos una línea por toda la parte inferior que sería la parte inferior del rostro de la cara del perro pitbull ahora hacemos unos ángulos muy pequeños en los costados miren cómo hacemos pequeñas líneas y muy muy curvas las curvas no son muy pronunciadas vamos ahora con las orejas empezamos con la oreja derecha una pequeña línea en la fila 4 empalmamos para luego empezar a subir por toda la columna H detenemos allí y ahora lo que vamos a hacer es que desde la fila 2 y la columna F vamos a hacer una curva hacia arriba y luego bajamos para empalmar la oreja que habíamos iniciado allí unimos con esa línea curva la cabeza del perro y luego hacemos unas líneas que van a dar un contorno interno a la oreja del perro más adelante vamos a darle relleno a estas líneas que estamos haciendo de la oreja del perro y nos concentramos ahora en la oreja izquierda del perro miren que ahora vamos a hacer una línea de igual forma también hacemos las líneas internas de la oreja y para finalizar lo que vamos a hacer es terminar la cabeza en la parte superior esto lo vamos a hacer con una línea que no es totalmente recta como se pueden dar cuenta tiene unas pequeñas curvas y ahora nos concentramos en los ojos del perro pitbull hacemos una primera línea inferior del ojo derecho del perro y ahora vamos a trazar para completar este ojo la línea superior hacemos algunas líneas para dar forma ahora al iris del ojo del perro una pequeña línea curva que sería como un brillo que vamos a dejar y el resto vamos a rellenarlo con color negro con este mismo marcador quiero decirles que el marcador que estamos utilizando es de la marca Faber-Castell y tiene una punta bastante fina por eso nos permite entrar a hacer todos estos detalles que como están viendo estamos haciendo actualmente en el ojo y que hemos hecho en todo el dibujo del perro ahora vamos a pasar a hacer el ojo izquierdo muy parecido al que ya hicimos delinear un poco una pequeña línea inferior y miren las curvas la curva fue un poco fue más pronunciada que la anterior no y ahora vamos a cerrar la parte superior de ese ojo vamos a dejar una pequeña línea al final y nos concentramos ahora ya en el en el interior del ojo en resaltar lo que sería el iris del ojo de este perro pitbull bebé dejamos también igual un pequeño una pequeña curvita para dejarle como un brillo al ojo el resto lo rellenamos con color negro con esto ya tenemos terminado nuestro perro pitbull lo que estamos haciendo ahora es delinear hacer las líneas más gruesas aquí ya podemos hacer trazos más largos no no tenemos realmente por qué preocuparnos y los trazos deben ser largos por para que no se vaya a ver el inicio de un trazo y el recorrido del otro es mejor hacer trazos largos rellenamos un poco la oreja finalmente hacemos un delineado en los ojos para resaltarlos un poco y con este delineado que estamos haciendo en los ojos ya finalizamos el 100% de la creación de este dibujo si te ha gustado lo que hemos hecho o te ha servido de algo que seguramente te ha fascinado igual que a nosotros dibujarlo te pedimos que por favor te suscribas a nuestro canal en youtube si estás aprendiendo a dibujar y que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y recuerda que esto es arte jared